Oración para rezar por la mañana Buenos días, Padre Dios. Gracias por despertar conmigo, a mi lado, habiéndome dejado sentir tu compañía durante mi sueño. Descansar en tus brazos me renueva y me permite dormir en paz como un bebé en brazos de su madre. Hoy te imploro ser una persona sin conflictos, que marche y en su andar irradie tu presencia por doquier. Quiero ser un individuo amoroso, que transmita bienestar, paz y que se aleje de la crítica. Quiero cerrar mi boca al prejuicio, quiero bajar el dedo y no señalar, y si alguien me lastima, en vez de darle vuelta la cara, quiero conversar y darle la oportunidad de remediar su acción. Señor, gracias por reconocerme como tu hijo y por la bendición de la vida. Gracias por todo lo que con amor y bondad me das. Gracias por los obstáculos con los cuales perfecciono mi espíritu y le agrego dones celestiales. Jesús, gracias por darme una constante seguridad. Yo sé que mi vida está en buenas manos, porque la sostienes tú. Yo sé que me viene un mejor futuro, porque lo edifico a tu lado. Gracias por darme la fortaleza para levantarme cada día, sabiendo que cosecharé un sinfín de bendiciones que tienes para mí. Quédate siempre conmigo, porque necesito sentir tu paz para no desfallecer ante la dificultad. Permíteme abrir los ojos para verte claramente, para ver lo que quieres de mí y alejarme de las veredas pecaminosas. Dame fuerza para no pecar nunca más y perdóname si lo sigo haciendo. A veces soy muy débil, fortaléceme. Márcame con tu sangre preciosa para que los malvados y el diablo no puedan corromperme ni dañarme. Gloria a Dios y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar esta oración. Si te gustó, por favor dale al me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros. Haz clic en la campanita y recibirás nuestras notificaciones a diario. Puedes compartir esta oración por WhatsApp u otras redes sociales con tus familiares o amigos para que les sea de ayuda también a ellos. Y no olvides escribir tus peticiones en los comentarios para que esta oración se cumpla. Que Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado. Gracias. 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 Gracias.